Somos la Universidad Castro Carazo, una universidad en donde están cambiando muchas cosas. Pasamos de la enseñanza tradicional al aprendizaje, mediante la formación continua de nuestros docentes, quienes de la mano con los estudiantes se forman permanentemente para seguir aprendiendo juntos y así compartir conocimientos más diversos e innovadores. Somos la universidad que acompaña a mucha gente, que estudia y se forma de manera integral para el futuro de este país. Somos la Universidad Castro Carazo, formando la mejor gente.